En las lonas verdes del fondo tenéis gente. Cuidado, Anko. En las lonas del fondo. Venga, ir entrando. En todo caso se asomarían por las de la derecha del todo, ¿sabes? Vale. Están por la zona de los palés dentro. Pero aquí, ¿no? Sí, ahora se han echado un poco para atrás. Sí, los dedos. Vale. Vale. En la segunda planta hay un francotirador. No, no llega. Pero tú llegas a la esquina de cárcel y vas con eso, ¿eh? Sí, sí, a la esquina de cárcel sí, pero a tres plantas no. Tope, registra esta zona de duchas. ¿Esta? Estos, los huecos de dentro. Injotés para escuadra, bandera roja localizada. Nos movemos hacia base avanzada para plantarla. Cambio. Por la escalera. Sí, por la escalera. Venga, yo os cubro las ventanas. Tomio también está dentro, ¿eh? Es Injotés. Vamos. Ese sí. Es el otro. No lo sé. Tope. Tope. Cuidado, cuidado. Dentro de cárcel. O sea, dentro de tres plantas. ¿Eh? Dentro de tres plantas. ¿Dentro de tres plantas hay que poner la bandera? No, en la planta... Raúl. ¿La bandera dónde hay que ponerla? Cuidado que hay ahí delante. Vale. Por ahí no puedes pasar ahora mismo, Raúl. ¿Dónde está ahí? Hijo, hijo. Por la izquierda, por la izquierda vienen, ¿vale? Por pista de tenis. Voy. Ahí va, Raúl. No te muevas. Vale. ¿Puedo salir? Sí, sí, ya. ¿Vale? Ahí. ¿Lo has visto, no, Raúl? Sí. Es que hay un puto saco que justo me tapa. Cuidado, cuidado allí, ¿eh? ¿En lo blanco los has visto? Sí. Es que creo que están disparando desde arriba, tío. Ah, vale, vale. Están desde arriba. ¿Por qué hay que defenderla? ¿Sí? Hay que traer las cosas aquí. Ahora va a ser una taza privada. Vale. Cuidado, cuidado. En la tercera planta hay uno. ¿Dónde está, hijo? Aquí. ¿Y por dónde están? Pues yo estoy... En la tercera planta hay un snipe. En la segunda planta también hay gente. En la segunda planta en la tercera planta, la segunda, la primera planta en la tercera planta. Dime. ¿Qué objetivo tiene embarcado? De vez en cuando le tiro al snipe de la tercera. A uno que se asoma. A uno que sale... ¡Vamos! 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 ¡Apúntate eso en el tope! Hay un vuelto Es suyo, o sea que Por ahí debe haber No sé, abajo puede ser No sé, abajo puede ser No sé No sé, abajo puede ser 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 No me has dado No, te das por muerto o quieres que te dispare Es que no te salían bolas En la torre Vale, compañeros, el de la torre ha caído Entre las plantas 2 y 3 En la base avanzada Pues veo uno dentro de base avanzada O dos, o dos por lo menos Tenemos que coger la caja y ponerla ahí Me quedo con la caja Si no se la han llevado tiene que estar entre el contenedor y las palas Vale, vale, ahí está la caja Vale, ahí está la caja La segunda planta La segunda planta Para cubrir la pinada Mira, mira, mira aquel, mira aquel, mira aquel Cuidado, cuidado, cuidado Vale, es un asalto, ¿vale? Pero está en las tuberías blancas Métete a capilla Métete a capilla Métete a capilla Chubería blanca es comprometida Tope Ve delante Tope ¿Cabrión a tus 6? Sí Cobertura a tus 6, ¿vale? No, no voy a salir, voy a salir aquí ¿Qué ves? Voy para arriba Hay que ganar altura y cazar de las tuberías Eso fui José, hay un franco Decidme dónde No lo sabemos Ahí te levanta la cabeza y le puse el peito reventado Mirad, mirad que me traes fueros balones que tiene que ir al mismo ¿Pero hubo algún fallo? ¿Pero si tiene un franco enterado? No lo sé Ahí tiene otra cara Sí Escuchad Hay muchas ramas, tío Típica de ahí, hijo de puta Aquí tienes tiro, hijo ¿Dónde? Aquí no lo estoy yo, tienes tiro La verdad es que lo tienes tiro Sí, 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 ahí es donde lo he tirado antes Escuchadme, escuchadme, el sniper está allí en el árbol que hay entre los dos edificios Joder, de barbacoa Escucha, déjame la mátula… ¡Yo te voy con la cabeza reventa! ¡Que me voy! Que yo ya voy a tener otro de mi YouTube ¿Debo? ¡Avanza! Tengo la jugada. En la puerta de suboficiales también. ¿Qué? ¿Por dónde? Sí, pero tenéis que limpiarme Casa Rosa, si no... Vamos para... ¿Casa Rosa? Para Casa Rosa, sí. Venga, vamos. Cuidado que puede haber gente dentro, ¿eh? ¿Allí? ¿Qué tiene ahí? Pasa, 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 yo te juro, yo te juro. ¿Pero dónde está? De la puerta. ¿Pero de la habitación de fuera o de dentro? De la puerta. ¡Hostia puta! ¡Joder! Me han dicho que estaba justo ahí. Me he cargado yo, es que estaba justo ahí. Pues dilo, tío. ¡Cántalo! 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 Vale, queda otro, queda otro dentro. Cuidado por la puerta, esa. Por el pasillo ese, vigilarlo. ¡Vale, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! Vale, vale, ha caído, ha caído. ¡Muerto! 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 Que le he cosido la cabeza. Abajo también hay. Abajo también hay. ¿Dónde lo tenemos? En la segunda planta. A ver. En la puerta. En la puerta, en la puerta. ¡Muerto! ¡Muerto! Arriba y en la puerta. Me parece que me estoy quedando sin bolas en la mi ni mi. Vale, sin bolas. Se están disparando uno de los nuestros con otro que es enemigo. A ver... ¡Lanco, alante! ¡Llanco, alante, tumbado! Vale, ha dicho muerto. ¿Está arriba o no? Arriba, arriba, arriba. Vale, el francotirador ha caído. Tengo miedo tú arriba y yo abajo. ¡Lanco, alante! ¡Lanco, alante! ¡Lanco, alante! ¡Lanco, alante! ¡Pst, pst, 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 pst! ¡Vale! ¡Lanco, alante! ¡Sigue, sigue! Aquí en JT con otros dos efectivos entrando por la ventana de abajo, cambia. Vale, ¿no? Vale. ¿Vale? Vale. Voy a venir fuera. Vale. ¿Hacemos la misma de antes? Claro. Vale, ir entrando. Miguel, ¿entras? Ahí. No. ¿Entras? Vale. Vale. Voy contigo. Detrás de la casa que salía enemigo, eh. Vale, el muro nos tapa. Tú abajo, y arriba. Tó abajo, y arriba. Tú abajo, y arriba. Tú abajo, y arriba. Escucha, eres de los de brazalete Yo no te he disparado desde aquí 40 veces ¿Por qué no te veo brazalete? No puedes jugar sin el brazalete Tío, pues pídelo Chacho, si te tengo yo aquí así He estado dudando Vale, aliados Que está por aquí Coger las tres cosas y llevarlas a la base avanzada Francotiradores arriba Estas habitaciones están peinadas Vale Lo sé Lo sé Toma ¿Has visto? Con la Scorpion Sí, sí, queda otro Cuidado, se asoma Si avanzamos un poco más Vale, la segunda planta a mí ya no me influye Vale, limpio hasta aquí Aquí en Joteng, en Capilla Aquí en Joteng, ya tenemos localizado un objetivo que es la caja de madera Falta el otro que todavía no lo hemos localizado Hay que llevar esto a la base avanzada Coge, coge, coge la caja Y la otra Algo Lo Cuidado, cuidado, hay gente en base avanzada. En la tienda de campaña ya hay enemigos, en el coche, en el coche. Vale, hay otro en la tienda, en la tienda. Métete aquí, desde la ventana tienes a uno. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Justo aquí. Pasa por debajo. Por aquí. ¡Mira! ¿Ahí lo ves? Vale, ha caído uno. En los tubos blancos. ¡Hacia la aguada! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Ya, 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 ya lo he visto. ¡Cuidado! Pasa cuida. Chúsica ¡Suscríbete al canal! ¡No! No sé si estaba muerto, ¿no? No, no estaba muerto. Es que no estaba muerto. Si me va a sonar muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Jualco! Ok. En la base avanzada, por lo menos tres nuestros. Vienen por barbacoas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yo estoy en la planta baja de tres plantas, cambio. Aparta un poco, porfa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!